Agentes de la Policía Nacional Civil lograron capturar a tres sujetos acusados de asaltar a una pareja en la zona 6 capitalina, a quien les robaron una fuerte cantidad de dinero. Autoridades de la Policía Nacional Civil confirmaron que los delincuentes son exagentes de la DEIC. Entonces empecé a localizar el teléfono y empezó a darme muchas direcciones acá por toda esta zona de la pedrera, hasta que nos llevó hasta acá a la 18 calle, 16 avenida de la Crestales, después empezaron a venir más policías y uno de ellos dijo que sí, había unos chalecos del DEIC y que ellos eran policías. Todos los que estaban ahí tenían los papeles en regla porque eran policías. Los llevaron a un apartamento, los despojaron del dinero, intentaron violarla, gracias a Dios no pudieron lograr esto y los dejaron libres. Ahora lo que nosotros tenemos con nuestra vida, ¿verdad? Porque si son policías, ya veo cómo está todo, hay mucha corrupción, ellos pueden encontrar fácilmente el dato de nosotros, no sé. Claro que sí. ¿Ustedes tienen seguridad a la gobernación? Sí. Y que se esclarezca, eso es que no, ahorita se los vayan a llevar detenidos y ya mañana ellos estén libres. Asimismo, el portavoz de la Policía Nacional Civil brindó declaraciones al respecto. Esto permite que pida apoyo a una unidad de la Policía Nacional Civil, quienes inmediatamente ponen bajo custodia a tres individuos que estaban en el interior de una cevichería, tenían en su poder tres armas de fuego, una marca Glock, una Pietro Beretta y una marca CZ, las tres de calibre 9 milímetros, con la licencia correspondiente. Sin embargo, fueron decomisadas por haberlas utilizado para cometer un acto delictivo, en delito flagrante y en persecución, según lo que manifestaba la persona denunciante a quien se le prestó el auxilio inmediatamente. Se les decomisa un vehículo también, el que presuntamente utilizaron para escapar desde la zona 4 hasta el lugar de la captura que ocurre en la 18 avenida A, 16 calle de la Colonia Cipresales, en la zona 6 capitalina. Se trata de tres individuos, uno de ellos identificado como Jéber Augusto López Cotufa, de 38 años de edad, y dos ex agentes de la Policía Nacional Civil que fueron dados de baja en ocasiones correspondientes por haber cometido también acciones en contra del actuar de la Policía Nacional Civil y al no permitir ningún acto reñido con la ley por parte de integrantes de la policía, pues ellos fueron descubiertos y en su momento... Gracias por ver el video.